Nací en La Coruña en 1856 de familia militar. Quise seguir la carrera, pero mi padre se retiró del ejército tras la caída de Isabel II y me convenció de que dejara tal camino. Entonces cursé estudios de derecho y tuve un gran éxito en mi profesión. Tras una larga carrera parlamentaria en el partido conservador, me hice ver cuando me enfrenté a Cánovas del Castillo por haber entregado el poder a los liberales tras la muerte de Alfonso XII. Diez años después me uní al disidente Francisco Silvela, con el que fui ministro en sus gobiernos, e introduje en España las primeras leyes laborales. Con la llegada de Maura a la jefatura del partido, ocupé cargos menores, como alcalde de Madrid o presidente del Congreso. Fui tres veces presidente del gobierno y siempre en segundo, la presión de los militares, una huelga general revolucionaria y las reivindicaciones de los catalanistas lo hicieron caer. Y en el tercero, se vivió una aleada de actos terroristas, sobre todo en Barcelona, del que fui víctima ya que fui asesinado cuando regresaba del Senado. En el tercer turno del partido conservador en el reinado de Alfonso XIII hubo solo un gobierno, liderado por Eduardo Dato, que va de octubre de 1913 a diciembre de 1915. Dato tenía la intención de reconstruir el sistema de turnos que estaba bastante dañado. Se le puede considerar un político moderado en sus decisiones, realista ante las ideas regeneracionistas y no autoritario, era bastante dialogante. Aún así era acusado por la facción de su partido, los mauristas de gris y de oportunista, lo que consideraríamos hoy un trepan a costa del líder Maura. Mientras que los seguidores de Dato, los llamados datistas, llamaban a los mauristas arribistas, ya que solo buscaban cargos políticos. En su gobierno estuvieron representadas todas las facciones conservadoras y elaboraron un programa modesto cuyo objetivo más importante era mantener la neutralidad en la Primera Guerra Mundial. No se lo pusieron fácil a Eduardo Dato, los miembros del partido conservador, y para reforzar su posición en corte, ya que tenía en contra los mauristas, pactó con la liga regionalista catalana. Aún así, en los 25 meses de gobierno, las cortes solo estuvieron abiertas durante siete meses. No es una improvisación. La mancomunidad es el resultado de 35 años, por lo mínimo, como movimiento catalanista. Por primera vez, Cataluña contaba con un organismo elegido democráticamente que la representaba a toda entera, superando la fragmentación provincial. Cosa que fue muy beneficiosa, porque la zona más rica, la zona de Barcelona, pudo revertir una parte de sus recursos a las comarcas menos desarrolladas de Cataluña. Fue un acuerdo de mínimos. Con unos recursos mínimos, la mancomunidad hizo una obra importante. El problema fue que, mientras las diputaciones, como estaba previsto, traspasaron todos sus recursos a la mancomunidad, el Estado central no le traspasó nada. Aunque no se consiguió la autonomía, en el resto de España se veía la mancomunidad como un gobierno preautonómico, aunque no lo era, en realidad. Piense que, claro, un hecho muy importante es que la mancomunidad utiliza el catalán por primera vez como lengua de administración pública. Allí, en sus escuelas, es lengua docente. El sentimiento de identidad colectiva que ya existía se profundizó. Sin la mancomunidad de 1914 no hubiese existido la Generalitat Republicana de 1931 y, por tanto, tampoco la Generalitat de 1937, que es la actual. Y una cosa que hay que subrayar de la mancomunidad es que fue el producto modélico de una colaboración entre la derecha y la izquierda. Lo que está claro es que evidentemente la Cataluña de hoy está mucho más avanzada que la Cataluña de aquella época, pero el ejemplo de la tenacidad y de la claridad de objetivos de aquel personal político permanece. El 18 de diciembre de 1913 se aprobó por Real Decreto la Ley de Mancomunidades. El 9 de enero de 1914 se publicaron los estatutos de la mancomunidad catalana y el 6 de abril se declaró que Cataluña era una mancomunidad, siendo elegido como su primer presidente, Prat de la Riva. La mancomunidad tenía dos órganos, una asamblea general y un consejo permanente. La asamblea general estaba formada por 96 diputados, todos ellos de las cuatro provincias de Cataluña, y era encargada de nombrar al presidente de la comunidad. El consejo permanente estaba formado por el presidente de la mancomunidad y ocho miembros, dos por cada diputación y estarían representados todos los partidos políticos. Sin embargo, en los diez años de funcionamiento de la mancomunidad, la Liga Regionalista tuvo permanentemente el control. La labor del consejo permanente era como un gobierno, tenía funciones ejecutivas. La mancomunidad catalana supuso el primer paso hacia la autonomía política. Las atribuciones que tenían eran las mismas que tenían las diputaciones, ya que el Estado no traspasó a la mancomunidad ninguna competencia. Durante estos años destacaron en el ámbito de la cultura, de la educación y de obras públicas. En cultura crearon una red de bibliotecas populares y la Biblioteca de Cataluña, asimismo impulsaron el Instituto de Estudios Catalanes. En educación crearon la primera escuela de formación profesional e introdujeron en los colegios el método Montessori. Y en obras públicas impulsaron la red telefónica e hicieron obras de mejora en carreteras secundarias. Tuvieron muchos problemas, como limitaciones tanto presupuestarias como legales. Había una cláusula dentro de este decreto ley por el cual el Estado podía disolver la mancomunidad en cualquier momento. Y el último problema que tuvo la mancomunidad es que tanto municipios como las diputaciones de Cataluña no estaban obligadas a transferir sus competencias. Cinco años después de aprobarse el Estatuto de la Mancomunidad de Cataluña, se aprobó en 1919 lo que se conoce como el Estatuto de Nuria, que es el primer Estatuto de Cataluña para aumentar su autonomía. Pero seis años después, durante la dictadura de Primo de Rivera, la mancomunidad desapareció. En marzo de 1914, Eduardo Dato convocó elecciones y continuó habiendo manipulación electoral, sobre todo en las zonas rurales, no así en las ciudades. ¿Por qué se higió la manipulación electoral? Porque Eduardo Dato lo que quería evitar a toda costa era que dentro de su mismo partido, del Partido Conservador, los mauristas se hicieran con muchos escaños. Por tanto, en estas elecciones van a ser distintas a las anteriores porque había un gran desorden dentro de los partidos turnistas. Por ejemplo, para el mismo escaño se presentaban candidatos del mismo partido y eran contrincantes en las elecciones. Tampoco se respetó el famoso encasillado, ya que muchas agrupaciones de los pueblos rechazaron al candidato que Madrid les sugería. De los 400 escaños se lo repartieron de la siguiente manera. 211 fueron para el Partido Conservador, de ellos 188 para Eduardo Dato, 18 para los mauristas y 5 para De la Cierva. El Partido Liberal obtuvo 122, 84 para el Conde de Romanones y 38 para García Prieto. Los republicanos obtuvieron 35 escaños, la Lliga Regionalista 13 y los católicos 12. ¿Cuándo surgió el maurismo? Si tenemos que ponerle una fecha, sería el 30 de noviembre de 1913 en Bilbao y su figura más destacada era Ángel Osorio. En este primer momento Antonio Maura no apoyó a esta facción. Las bases del programa maurista serían la defensa de la iglesia, de la monarquía y de las fuerzas armadas, la revitalización del sistema político y la aplicación de doctrinas sociales católicas. Estaba formado por jóvenes urbanos acomodados, los caciques, clases medias como pequeños empresarios, tenderos, funcionarios de rango inferior o clases profesionales modestas. Les unía tres cosas. La lucha contra el anticlericalismo, la falta de orden público y la decadencia que se estaba viendo en las ciudades provinciales. Fueron partidarios durante el conflicto de la Primera Guerra Mundial del bando alemán. Y también tenían la idea, o propugnaban la idea de expansionarse por Marruecos. El maurismo no tuvo mucha trascendencia y a los pocos años se reconciliaron con Eduardo Dato y nuevamente el Partido Conservador fue una piña. El desarrollo de la revolución tecnológica, el reforzamiento del poder de los estados, razones de prestigio y el intento de convertirse en líder del mundo contribuyó a que las grandes potencias se armaran hasta los dientes. Lo que se está desarrollando en estos años es el enfrentamiento de dos grandes concepciones, una basada en los imperios centrales y otra basada en las democracias o los regímenes liberales, es decir, Gran Bretaña, Francia, Italia, frente a lo que significa Alemania, Austria-Hungría. Eso va a ser los temas fundamentales que se van a desarrollar en los años precedentes a la Guerra Mundial. Las más recientes investigaciones tratan de revisar y esclarecer los orígenes de la Primera Guerra Mundial. Entre los libros de historia de más éxito en Alemania están los que tratan de repartir la responsabilidad entre todos los combatientes sin atribuírselas exclusivamente a Berlín. Es uno de los grandes misterios de la historia moderna, como este largo periodo de paz que Europa había disfrutado desde 1815 no continuó. Había tanta gente que gracias al progreso de Europa había mejorado en lo económico y lo político que pensó que la guerra era imposible. Muchísima gente se oponía a la guerra, por eso una de las grandes cuestiones es por qué se desencadenó la guerra. Por eso hay que volver al principio de la misma. Hay que analizar por qué unos empujaban a la guerra mientras otros trataban de detenerla cada uno para conseguir sus objetivos nacionales. Pienso también que en el verano del 14 hubo fallos humanos y errores humanos. Yo responsabilizaría, si se me permite, a Alemania de hacer imposible la localización del conflicto. No creo que haya una voluntad total de dominio por parte de Alemania como la que tiene después Hitler y creo que efectivamente son muchos los actores que por cuestiones azarosas, riesgos mal calculados, precipitaciones, amenazas no sustanciadas o que creen que no van a tener efecto. Creo que Rusia, Alemania, sin duda, Austria-Hungría, por supuesto, el Ministerio del Interior de Serbia tienen grandes responsabilidades también en ese clima de sonambulismo en el que nadie cree que se va a llegar a la guerra, que todos son tomas de posiciones y que finalmente, pues sí, acaba cristalizando en una guerra tremenda. Yo creo que si hablemos de culpa por la Primera Guerra Mundial, no podemos demostrar que estaba un país o una persona la que tenía la culpa. Todos esperaban a un conflicto y todos tenían la visión de un pequeño conflicto. Pero si hablemos de una culpabilidad por el inicio de la Primera Guerra Mundial, para mí se puede solamente mostrar el nacionalismo que se desarrolló en muchas partes de Europa. No se puede negar el papel de irrupción de Alemania como gran potencia europea en 1897 y por lo tanto yo no culparía, yo nunca he culpado, digamos, y nunca he considerado que Alemania sería la única responsable de la guerra, pero es innegable que Alemania y las grandes potencias de la época, que es Imperio Otomano, Imperio Ruso, Imperio Austro-Húngaro, realmente están chocando con sus intereses en un teatro donde empieza la guerra y donde ocurre el detonante, que es el asesinato del heredero austro-húngaro. En los meses de mayo y diciembre, Alfonso XIII hizo unas visitas por Europa a Francia, Alemania y Austria con el objetivo de sopesar las posibilidades de que España interviniera en lo que se estaba fraguando en un próximo conflicto mundial. La propuesta del rey era la anexión de Portugal a España y la expansión por Marruecos. A Francia le ofrecía el acceso a los puertos españoles y el libre tránsito de tropas francesas por territorio africano. Francia no aceptó dicha propuesta ya que no quería perder a Inglaterra como futuro aliado y los ingleses enviaron barcos de guerra a Portugal. En estas, el 28 de junio de 1914, se produjo el atentado de Sarajevo donde fueron asesinados Francisco Fernando, el heredero de Austria-Hungría y su esposa, asesinados por unos anarquistas bosnios. Bosnia en estos momentos era súbdito de Austria que fueron tomados por nacionalistas serbios. El 23 de julio, Viena da un ultimátum a Belgrado para que acepte las responsabilidades de dicho atentado. Alemania apoya a Austria y Rusia apoya a Serbia. El 25 de julio, Francia ofrece su ayuda a Rusia. El 27 de julio, Austria-Hungría movilizan tropas. El 30 de julio, Rusia moviliza tropas y al día siguiente, Alemania y Francia también hacen lo mismo. Las motivaciones que tenía cada país para entrar en el conflicto eran muy diferentes. Austria quería evitar la sublevación de los Balcanes. Rusia no quería dejar a Austria y Alemania que se repartieran los Balcanes. Y Francia entró en el conflicto como una revancha contra Alemania. El 1 de agosto, Alemania declara la guerra a Rusia. El día 3, Alemania invade Luxemburgo y Bélgica y declara la guerra a Francia. Ese mismo día, Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania. Y el 11 de agosto, Inglaterra y Francia declaran la guerra a Austria. Ya está montado el pollo y el resto de los países virarán para un lado y para otro. Con Alemania van Turquía y Bulgaria y con los aliados franceses e ingleses se apuntan Serbia, Rumanía, Grecia y Montenegro. Solo hay dos países que mantienen una neutralidad en el conflicto, los suizos y los españoles. El domingo 28 de junio de 1914, durante una estancia del rey en San Sebastián, se recibe un telegrama del embajador de España en Austria-Hungría, Antonio Castro y Casaleiz. El texto dice Archiduque heredero Francisco Fernando y esposa fueron asesinados en Sarajevo por anarquistas. El crimen de Sarajevo iba a convertir a la próspera y civilizada Europa en escenario de una catastrófica guerra civil a escala continental. La Primera Guerra Mundial es inevitable. Las presiones ejercidas sobre España para que entrara en la guerra fueron numerosas, ya que existían relaciones de parentesco con ambos bandos. La madre del rey estaba emparentada con soberanos de las potencias centrales y la esposa era pariente de la reina Victoria de Inglaterra. Pero Alfonso XIII optó por mantener una estricta neutralidad. La neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial originó toda una cadena de reacciones económicas, sociales y políticas. Durante el conflicto, que duró cuatro años y tres meses, Alfonso XIII cambió siete veces de gobierno. Ya en la posguerra surgiría una compleja crisis política que acabaría con el modelo de la restauración y desembocaría en la dictadura de Primo de Rivera. ¡Esta trayectoria gloriosa! Lo que sí hay en España también, a partir, muy claramente, yo diría que desde el año 14, incluso, antes del 18, por tanto, una conciencia muy clara de crisis del sistema de la restauración, del sistema de 1876, que todavía estaba una conciencia clarísima de que eso estaba agotado y que era necesaria una profunda regeneración y reforma de la vida política. La actitud inicial española no podía ser otra que la neutralidad. Tanto Eduardo Dato, presidente del gobierno al declararse la guerra, como su sucesor, el conde de Romanones, eran conscientes del limitado poder del ejército, así como de la posición marginal del país en el escenario europeo. También influyó el desastre colonial. En Cuba habían muerto más de 50.000 soldados. A Filipinas se habían desplazado más de 30.000. La situación del ejército era muy débil. El ejército español era una buena fuerza para mantener el orden interno, que es para lo que se les estaba utilizando. Pero puesta en el escenario estratégico de la guerra no significaba absolutamente nada. España tenía un ejército de entre 130 y 140.000 hombres. El 80% estaba en Marruecos. España no fabricaba armas, y mucho menos las armas que se estaban utilizando en la guerra. Tengamos en cuenta que las primeras movilizaciones se hacen a partir de un millón de hombres. Por ejemplo, los italianos tienen permanentemente en armas en torno a dos millones y medio de hombres, y que movilizaron seis millones, más o menos como los británicos. España tampoco tiene una marina de guerra. Se está construyendo la marina de guerra que se perdió en Cuba todavía. Por lo tanto, el valor militar de España no existía. Existía un grandísimo valor estratégico. Es una falacia decir que España estaba aliada con la protestante Alemania, porque también estaba el catolicismo de Austria-Hungría. y tampoco Alemania toda era luterana en ese sentido. Y aparte había también, según las regiones de España, evidentemente, dentro del episcopal, el episcopal catalán por proximidad física era más favorable a los aliados, a Francia e a Inglaterra. Es decir, que prescindiendo de cuestiones ideológicas y también proximidades físicas o lo que la Cataluña de la época representaba respecto a la propia monarquía española. En ese sentido no se puede generalizar. En su mayoría el episcopado español fue favorable a los imperios centrales, pero no tanto por motivos religiosos propiamente como por motivos políticos o por motivos geográficos. Pese a la neutralidad se materializó desde el inicio de la guerra la simpatía hacia los aliados. Alemania que se conformaba con que España no alterase su estatus neutral presentó una oferta para calcular el precio que España ponía a su beligerancia. Su embajador en Madrid Max von Rattivor ofreció Gibraltar, Tanger y la tutela sobre Portugal. La oferta fue rechazada por el gobierno Dato pero Alfonso XIII tanteó a los gobiernos de Londres y París. La neutralidad española les venía muy bien pero por otro lado llegó un punto en la guerra en el año 16 en que las cosas están muy igualadas entre los dos bandos en que ambos bandos intentan cómo deshacemos este pulso un poco equilibrado metiendo a más beligerantes. Entonces Alfonso XIII como precio entre otras cosas puso a los ingleses y a los alemanes bueno pues me tenéis que dejar conquistar anexionar Portugal una pretensión española que siempre les ha causado bastante ansiedad a los portugueses y que en época de Franco en el año 40 también se vuelve a dar en otras circunstancias. El Reino Unido lo estudió y de hecho formó una comisión que estuvo trabajando mucho tiempo se consultó a los militares se consultó a los navales y se consultó al foreign office los tres emitieron su veredicto triunfó el criterio del foreign office que consideraba que la intervención de España era inútil era inútil porque ya tenían de España todo lo que querían todo lo que necesitaban de España ya lo tenían sin que España declarase la guerra a nadie pero sí es muy interesante ver la valoración que los británicos hacen de esa posibilidad El rey pasó durante la guerra de su afinidad a los aliados a una postura de estricta neutralidad llena de recelos frente a las amenazas revolucionarias su apuesta consistió en promover las labores humanitarias desde la oficina pro cautivos en defensa de los prisioneros El caso de la guerra del 14 y 18 podemos decir que es la guerra de las cartas es la guerra de quien tiene que saber algo del padre del hijo del hermano del vecino que sabe que está desaparecido y la única comunicación es por carta o telegrama esta guerra de las cartas es una guerra de la protesta pacífica pero al mismo tiempo muy enérgica de los pueblos es decir ¿quienes nos pueden decir algo? españoles y helvéticos o suizos pues dirijámonos a ellos en la brujo internacional reúne casi mil personas va a mover seis millones de documentos y aquí en un pequeño país del sur de Europa un rey que sabe cómo funciona la administración española dice o se dice para sí esto lo vamos a organizar aquí donde yo vivo en palacio lo voy a controlar yo con mi secretaría particular y con unos cuantos colaboradores y voy a confiar en mis diplomáticos a los que si es preciso pondré firmes y voy a confiar también en los oficiales del ejército y la armada para que visiten los campos de concentración porque ese es el término que aparece entonces y así se refleja en todos los documentos españoles de la época campos de concentración por la dureza de la cautividad tanto en un lado o en un mando como en otro la acción humanitaria de Alfonso XIII cobra rápida fama al encontrar al marido de una lavandera de Bayona cautivo en la batalla de Charlegoix el soldado fue internado en Alemania donde no se le permitió escribir a su familia como a tantos otros miles de prisioneros de ambos bandos el rey se movilizó y logró a través de complicadas gestiones diplomáticas localizarle la prensa francesa se hizo eco del suceso y las cartas empezaron a llegar a palacio primero de Francia luego de todos los países implicados en la gran guerra escribir al palacio de oriente era escribir a la esperanza la consecuencia inmediata de esta circunstancia fue la creación de una oficina oficina pro cautivos costeada por el presupuesto del rey y compuesta por más de 50 empleados y colaboradores cuya finalidad era localizar a los desaparecidos en el curso del conflicto hacerles llegar ayuda material e incluso interceder por ellos la labor llevada a cabo por esta oficina fue realmente extraordinaria por ello resulta aún más incomprensible el desconocimiento de su labor humanitaria lo que hace el rey entonces es transformar su secretaría particular en una especie de pues complejo burocrático distribuido en varios servicios que atienden a toda clase de problemas estos servicios hay un servicio de desaparecidos un servicio de información y correspondencia en territorios ocupados un servicio de prisioneros servicio de repatriaciones de militares heridos graves o enfermos servicio de repatriaciones de población civil servicio de internamiento en suiza servicio de indultos remesa de fondos a individuos o familias que viven en territorios ocupados y que se hayan incomunicados hace tiempo con sus familiares remesas extendidas en ocasiones a prisioneros civiles y militares esta labor emprendida de esta manera sistemática y con arreglo a esta distribución de vamos a decir de competencias tuvo pues una un resultado extraordinario y voy a dar también unas cifras en esta oficina se tramitaron con toda rapidez medio centenar de peticiones de indulto de pena capital que en su mayoría fueron acompañadas por el éxito más de 5.000 peticiones de repatriación de heridos graves 25.000 informaciones de familias residentes en territorios ocupados y más de 250.000 investigaciones relativas a prisioneros o desaparecidos desde junio de 1915 a febrero de 1921 la oficina pro cautivos hizo 2.609 informes de campos de prisioneros en Alemania también se buscó estadounidenses portugueses rumanos rusos etc Alfonso XIII gastó casi un millón de pesetas de la época unos 600.000 euros actuales la forma de proceder de la oficina de pro cautivos sencilla y a la vez compleja sencilla porque es simplemente poner algo de sentido de criterio de organización y compleja porque hace falta muchas horas y las guerras no paran de lunes a domingo sesión continua de espantos y de errores en las fichas aquí de registro que se ordenaban y que están se mostraban tal cual eso se pueden ver se ponían una serie de lengüetas de colores que hacían de distintivo de aviso de lo que estaba pasando aparte de poner los colores nacionales por ejemplo los belgas el rojo el amarillo y el negro o los franceses los tres colores la clásica bandera tricolor había unos avisos tremendos algunos de ellos porque se repiten mucho que es la lengüeta negra que da el aviso de confirmación de muerte y otra la lengüeta blanca que era el aviso de confirmación de prisionero encontrado con vida pero hay muchos que no tienen nada porque eran lo que supone yo creo que aproximadamente el 80% del archivo que son una expresión castellana muy concisa pero estremecedora que es no hallado entre octubre y diciembre de 1914 hubo una gran crisis de gobierno cada ministro pedía para su ministerio más dinero cuando la política oficial en estos momentos era de ahorro a todas estas ofertas Dato les prometía que cuando hubiera dinero pues se harían cargo de ellas para mantener la mayoría en las cortes Eduardo Dato pidió ayuda a la liga regionalista catalana pero Cambó a cambio le pidió la concesión de un puerto franco en Barcelona libre de impuestos para la importación se lo concedió y esto levantó protestas de los diputados castellanos que también querían unas leyes proteccionistas para sus productos agrícolas Dato estaba totalmente acorralado el 4 de enero de 1915 Dato hace una remodelación del gobierno al mes siguiente en febrero cerró las cortes que permanecerían en esta situación hasta el 3 de noviembre de 1915 durante este tiempo la conflictividad en España aumentó muchísimo debido a la subida de los precios con muchas huelgas pero eran huelgas espontáneas y poco organizadas que no podemos definir que estaban protagonizadas por los sindicatos sino que eran gente del pueblo que asaltaba las tabonas porque tenía hambre casi en el mes de diciembre el ministro de guerra le presentó a Eduardo Dato una reforma con la creación de un estado mayor central para que coordinara las reformas del ejército que consistirían en una reducción del número de oficiales rebajando la edad de jubilación y una modificación en la ley de recompensas para los oficiales pero para esta reforma se necesitaba muchísimo dinero ante esta petición del ministerio de guerra liberales demócratas republicanos y socialistas dijeron que no que antes de aumentar los gastos militares era prioritario aprobar los presupuestos generales y la liga regionalista catalana dijo que no aprobaría nada si no se atendía a sus peticiones ante este Garigay el 6 de diciembre de 1915 Dato presentó su dimisión ya que sabía que no podía sacar los presupuestos generales al no tener mayoría en las cortes y es el final de este primer gobierno de Eduardo Dato con lo cual Alfonso XIII vuelve a dar el turno al partido liberal y volverá al gobierno el conde de Romanones y volverá a dar